Hola Sagitario, en la salud tendrás un poco de ansiedad que se podrá traducir en problemas a la hora de comer. Puede que sufras de falta de apetito lo que te hará estar bastante fatigada, pero también podría suceder que te pase lo contrario y que la ansiedad te provoque un apetito desmedido. En el aspecto económico laboral no querrás tener un nivel de gastos excesivo hoy, puesto que eres muy prudente y ahorradora en estos momentos. Querrás sentir que tu situación económica es buena y que podrías contar con tus ahorros si llega un momento complicado en el futuro. Y en el aspecto emocional será muy importante para ti hoy la sinceridad y la confianza en las relaciones, así que pedirás a tu pareja que te aporte estos dos valores en esta jornada. No soportarás la falta de claridad ni las relaciones poco estables, ya que el planeta Saturno te hará buscar la seguridad a toda costa. Disfruta del fin de semana, Sagitario. Hasta el lunes.